Tres, dos, uno, va a votar Por eso improviso lo mato a mi camarada Tranquilo mi pana, va directo a la granada ¿Qué pasa mi bro? Llego la carnada Si no tuviera yo en la nueva Roma no sería nada Cualquiera de las que estás hablando La competencia la organizo yo y la gente ya me están hablando Pediste que vayas y que sigan improvisando Boba de peor, encima en clasificatoria ni siquiera está pasando Por eso voy a mostrarte que gano en mi plaza Tranquilo, yo no gano en la improvisación y como andamos en casa Tranquilo, yo no puedo cortar tranquilamente los dientes Ahora en el momento te puedo acomodar No seas tan tarado, dale culiado En la competencia no me ganás Yo te puedo ganar acá y en cualquier lado Así como lo hacemos en verso improvisado Yo no soy Goku, no soy el treleutro instinto El instinto, tomo un tinto y me voy para otro lado Por eso yo lo muestro y le hago bailar el piki Por eso yo lo muevo y vas a bailar el checky Tranquilo mi pana, te pusiste medio petit Vos tomas el vino, yo lo mezclo con priti Y yo soy el yeti, che hippie A vos te gusta la happy y te pones feliz Ey, qué onda, yo soy el ave fénix ¿Me entendés? Lo vemos Yo te voy a decir que hasta luego porque sos Lenin ¡Yo tomo un tinto! ¡Yo tomo un tinto! ¡Bienes mal chicas! ¡No tenitas a la cala, piki y a lo veo! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡No tengo a cala que picuita! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa cala! ¡A cala! ¡Puti te espero! Gracias por ver el video.